Tratar de verte es un desafío Te imagino despertándote al lado mío Falsas ilusiones, corazones fríos Pero cómo te hago entender Que cada vez que veo tu foto Me enamoro de esa carita de mujer No sé por qué sigues estando con él Cuéntale que cuando él se va tú le eres infiel Dile que estás arrepentida No te trata bien, te descuida Por eso no estamos escondidas Dile que estás arrepentida No te trata bien, te descuida Por eso no estamos escondidas Dile que conmigo la pasas mejor Yo quiero serte abrigo en una de esas noches frías Te repite en corazones de sequía Y tú eres mía, bebé Yo quiero verte haciendo esos movimientos Que algún día en mi mente yo me imaginaba Mira cómo en la vida yo que te soñaba Y ahora te voy dentro de mi cama Dile a él Que en tus sentimientos estoy yo Que desde que él no te atiende Búscase mi refugio y te lo haría Tú eres una belleza Siempre que se lo hago regresa Yo la trato como princesa Dime quién te abraza y quién te besa Búscame si tú crees que los dos la pasamos bien Búscame si tú crees que los dos la pasamos bien No sé por qué sigues soportándome Háblame claro Búscame si tú crees que los dos la pasamos bien Si me dejara entre tus brazos me durmiera Dime perdiera Y si al frente mío te despidiera Y reconociera que tengo por ofrecerte una vida entera Se pierde no se recupera Soy y cierre tu paño de lágrima Y tú mi fiel compañera, bebé Me acuerdo cuando te di un beso la primera vez Que estaba nerviosa y pude apreciar tu desnude Me dijiste que él no te lo hacía como yo Por eso me llamaste pa' que lo hagamos otra vez Búscame si tú crees que los dos la pasamos bien En mi cuarto tiempo ya es el virre No sé por qué sigues soportándome Háblame claro Búscame si tú crees que los dos la pasamos bien En mi cuarto tiempo ya es el virre No sé por qué sigues soportándome Háblame claro Dile que estás arrepentida No te trata bien, te descuida Por eso nos vamos a escondida Dile que estás arrepentida No te trata bien, te descuida Por eso nos vamos a escondida Otro capítulo más De Juanca Tu Problematic, bebé Yeah, man Janjo de Secret Panda Jackson el Super Bebo el de la Core La Conexión Directa El Imperio de las Misiones High Level Music ¡Verdad! 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 Dile que eres Magda S 있는 Del Querdad